Hola gentecita de nuevo Hola gentecita Hoy me van a acompañar a un día en la parcela de mi mejor amiga Son, ¿qué hora son? 8 días Son las 8 días A las 9 y media tengo que estar en su casa Allá, allá Entonces Ahora Me voy a arreglar Arreglar la mochila porque no la he arreglado Alcanza a tomar té Y me voy a la casa de él ¿Ok? Ok Adiós Vamos a ordenar las cosas Téjense tantito que me dejo acá Vamos a la mochila Llevo esta mochila Y ya tiene algo El short Nada Nada más Bueno Empezamos Bueno He amado el short Que ya estaba en el bolso Mochila Llevo una polera También También Llevo Una tosía Bueno, todo yo Miren lo grande que es Es así Yo sí Gente, ya voy Caminando Hacia donde la flo Y bueno, gente Se supone que es un Día de piscina Porque es una parcela Y todo Pero aquí en Serena Está garugando O sea, ahora voy Me estoy mojando Así que espero Espero Que allá Donde vayamos Porque no sé dónde No hay aquí en Serena Espero que allá Haga sol O sea, es que wey Estamos en verano Y están garugando Ahora Ay Pero mal ya no uso De esos lentes O si no Bueno, ahí se hubiera notado Pero eso Les aviso cuando llegue Y voy caminando Me encanta Me encantan los días así De verdad que Yo soy tiempo frío Me puse Me puse el gorro Porque voy Bueno, estoy como a Tres cuadras Donde la flo Y como que aquí Empezó a caer más fuerte Aquí ya llegué Ahora sí Esa es la casa De mi amiga Bueno, mi mejor amiga Hola Ya estamos aquí En la casa De mi mejor amiga Está conmigo Miren Tengo un gato Y bueno Llegué medio mojado Cuarta La garuga Están viendo Top Chef Gente Esta señorita de aquí Me hizo bajar Antes de las 9 y media Porque según ella Yo le dije a 9 y media acá Tú llegas Ah, llegué 10 minutos antes Ya me lo hice Dijo A las 10 Vamos a estar saliendo Son las 10 Y ahora ya estamos aquí sentados Puntualidad no es su nombre De mi papá Sí Estamos viendo La pavilla Top Chef Hay una nana Se hizo una grida Es que si ya el grillo Estaba caminando era de noche Escuchen Study time Y me estaba Y me estaba mordiendo Para que no me mordí Y salqué con la Esquina del De la puerta Me dolió Me dolió Me brota Como unos perros Abandonados Son el auto No hay nadie aquí A mi Hoy día nos faltó Una así Gente Pero fue a veces El hocico La diente De ojalá Talé Hoy nos verán A nosotros Dos Adiós Llegamos a la casa Sí Se lo logró Aunque Estás nublado todavía No Se supone que van a haber 26 grados Espero Esperamos Que sea así Y vean Esta mansión Gente Es una mansión Por allá adentro Es gigante Tiene una cocina Americana Guau Tour Te llamo Rum tour ¿Ah? Te llamo Venida a tomarte ahí Bastante Mira la gente Ya rum tour Da la vuelta Si voy Con la vuelta Pues Y aquí Esto es como ¿Qué? Así como Para sentar Plantín Taino Arboleta Un parra Lenda Lenda Aquí hay un Calerito Bueno Aquí entramos Y la entrada Allá abajo Aquí la terraza Ahí está Permisita Pero está El horno ¿Por qué? ¿Ahí está la llave? Pero no sé si hay No sé si hay No sé si Aquí está Había un horno Bueno Había un horno Ahí hay paseo Ahí hay paseo de ejercicio Que más rato Nos vamos a poner Para la clase De ejercicio Esta es una terraza Aquí Aquí entramos ¿Qué es lo que? Ay Esta quiere que muestre Todo Bueno Ella no fue aquí Garage Es el garage Hay una camioneta Cuatro por cuatro Esta buena es linojada Yo la vi ahí Bueno Aquí está la entrada Y aquí está La mano La cocina Y aquí está el baño Y closet Ahí sale luz Y este es el baño La lavadora Baño Espejo Están un poco sucias Aquí está Listo Bueno Aquí hay como eso Aquí hay una pieza De invitado De invitado O sea a nosotros Sí De todas nuestras cosas Bueno Ahí son eso Están el comedor 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 Otra pieza Cerrada Aquí hay un living Soy YouTube Aquí hay una tele Un sillón Otro sillón Otro sillón Otro sillón Muchos sillones Aquí hay otra pieza Sí Y tal Esta es la pieza Como principal Creo Aquí está Aquí hay como Esta es la continuación De la terraza Por gente Recién estábamos aquí Ahora estamos aquí Y aquí se ve todo Mira Super beautiful 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 Ahí se baja la piscina Ahí está la piscina Bueno Eso es todo El room 2 No falta Falta Gente No se vayan Sigan viendo Y vamos Bajando Conchito Cuidado Eso no se puede decir Creo Bueno Aquí Estamos abajo De la casa Gente Aquí Jugar a la escondida Oh my gosh La piscina está tapada Pero la banda está aparte Esa es la piscina Está tapada Para que no le caigan billos Ya no parece que Eh Aquí está para grabarse Antes de entrar a la piscina Y después de salir Si cae Si sale Si funciona Comprobando las cosas Y bueno Esta es la piscina Para tomar Ay si Me va a abranciar El quincho No se si puedo mostrarla A ella No importa Ya salieron Ya Y acá miren Es que ella está emocionada Gente Tienen que entenderla Hay un perito Mira Mira la perita Hola mamá No se para donde Me está llevando Esta niña Y esa de mi madre Y ahí abajo vive La madre De Con otra piscina Con otra piscina O sea aquí Yo tengo amigas Millonarias Locos El pobre aquí Soy yo Gente Y eso sería Todo el room tour Les voy a mostrar House tour De la fiesta Bueno lo pronuncié House tour Porque Es de la casa entera Yo todo el rato Hiciendo room tour Les mostramos Cómo va nuestro día El perrito Va subiendo con nosotros No ¿Mordará? No No porque mueve la colita No muere Gente El perrito del vecino Se pasó Aquí está El mismo perrito Oye Oye No pesca Esto no estaba En los planes Chicos Se pasó No Ahora estamos En una aventura Me puedo cagar De ser Vamos a ir A dejar El perrito Hacia su Haciendo Ven Entra Entra en panico Ven No Ay tan linda A ver si te vas a poner tu nombre Hola Tan bonita Oh Canga Misión cumplida chicos Tienes que tapar la patente Si subiese Tienes que tapar la patente Si Corte Nos vemos Más tarde No gente Ahora Bajamos Ya liberaron la piscina Nos vamos a Hoy Nos vamos a Sentar aquí A leer Yo a leer Este libro Y la flor Historia De la brujería Vamos a ver Que tal Bueno Yo Me recaje Pensé que me iba a dar vuelta Este libro Que eso se va Bueno Bueno gente Ya Leímos Un ratico Ahora Nos vinimos A cambiar Rompas Porque Nos vamos A ir a bañar No ha salido el sol Pero Hace calor Así que Vamos Igual Bueno gente Ya Nos vayamos Ahora Estamos tomando sol Para broncearnos Nos echamos bronceando Así que aquí estamos Ahí está La flor Y eso Estamos después Además de broncearnos Para secarnos Y para después Ir a almorzar Gente Bueno Ya nos bronceamos Un rato Bueno Yo no tanto Pero Ahora vamos a almorzar Así que Les informo Les sigo informando Sigan bien Más tarde Gente Ya almorzamos Ahora nos vamos a ir A tostar de nuevo Que divertido Las pitan destrozadas Vayan seguido Ya me gustan las mamás Son divertidas Yo sé que también Es tu debilidad Yo sé que también es tu debilidad No sé Ustedes saben chiquillos No lo saben Bueno gente Nos vayamos de nuevo Ahora ya Nos salimos Estamos tomando sol Y quedé en negro O sea Miren No puede ser Que negrísimo Yo ya estoy Estamos Distros Y la cara Se me puso roja Que es Cotomate Bueno gente Ahora nos movimos A la sombra Porque Soltamos Miren como estoy Miren Soy un toro No puede ser No porque Ella se quería Venunciar Y yo le estúpido Hacerle caso Estoy muy rojo Esto mañana Va a doler Aviso Si a mi me doler Uy no se cortó En el video Ahora Ya nos salimos Obviamente Aquí Ya se bañó Yo no baño En mi casa Dicen Nada se bebaba Yo en gente Ya Y Ya tomamos té Y estamos viendo Chile Se levanta No juntos Chile se levanta Y nosotros Hicimos Nuestro Transporte Solitario De 300 Esa No las dos Esa fue mi Mi momento Solidario del mes Nos vemos en el próximo mes Haciendo otra Y eso Ahora en un rato Más nos vamos a la casa O sea Ella es la que voy a ayudar Esto estamos sacando Como una cuesta Florencia ¿Qué estás haciendo? 3 3 3 ¿Qué es esta niña? Estoy muy rojo Les quiero mostrar La bella vista Gracias Es tan hermoso Es tan hermoso Mira estoy Saluda Ven, mira Ven No, pero al otro lado Pero hazle la forma Están destrozadas Ay, Martín Lo arreglé Eso es arreglarse Es muy lindo Coño Gente, ya lo devuelvo Para la casa Gente, ya se Llegué a mi casa Se me olvidó grabar Mientras me despedía la flu Bueno, eso ha sido todo Para el video Adiós